Más viviendas de interés prioritario son entregadas en la ciudad de Montería. Esta vez, 541 casas le fueron otorgadas a ese mismo número de familias en la urbanización La Gloria a través de este programa liderado por el Gobierno Nacional. El acto estuvo encabezado por la Primera Dama de la Nación, María Clemencia Rodríguez, y el alcalde de Montería, Carlos Eduardo Correa. Según el mandatario local, ya son cerca de 1.130 las viviendas que han sido adjudicadas a sus dueños y se espera que en este semestre se logren entregar la totalidad de las mismas. Ya con esto completamos 1.127 familias en casa propia. Todavía nos quedan para completar las 4.924 viviendas que estaremos entregando a lo largo del mes de enero, febrero y marzo. Todavía nos quedan algunas acá en La Gloria. La urbanización El Recuerdo que todavía no hemos entregado, pero esperamos que en los próximos 15 días ya podamos tener definido la entrega en El Recuerdo y algunas en el barrio Fincenú. Según el alcalde Correa, las viviendas cuentan con todos los servicios públicos domiciliarios. Además, confirmó la instalación de redes de Internet por parte del Gobierno Nacional en estas casas. Las viviendas tienen sus servicios públicos garantizados, agua, gas, energía, bueno, ya algunos servicios especiales que cada uno irá teniendo personalmente, sus parabólicas, sus cables, sus Internet, pero también de parte del Gobierno se consiguió el subsidio de Internet para que tengan una vez ya estén mudadas todas las familias. El mandatario local hizo un balance de la inversión hecha por el municipio en torno a las 5.000 viviendas que serán construidas en la capital cordobesa. Estamos haciendo ahora mismo nuestras inversiones. En La Urbanización El Recuerdo vamos a tener un megacolegio, 10.000 millones de pesos, un parque que ya estuvimos gestionando, que nosotros pusimos los predios y los diseños, se van a licitar a través de FINDETER, un parque de alrededor de 1.500 millones de pesos en La Urbanización El Recuerdo, un hogar infantil, un CDI, Centro de Atención a la Infancia, también con recursos del municipio, de alrededor de 3.900 millones de pesos, donde vamos a tener 600 niños, va a ser el CDI más grande que tiene Montería. Además de ello, Correa anunció la construcción de un parque en la urbanización La Gloria, la adecuación de vías de acceso de la urbanización Fincenú y la construcción de un hospital de primer nivel en esta zona de la ciudad.